¡Talucarón! ¡Con los campeonatos y fríos de Talucar! ¡Los retadores! ¡Talucarón! ¡Talucarón! ¡Y complementa la tercera! ¡Sombra de Trabajo! ¡Por la esquina de estrella! ¡Los campales de Trias de Talucar! ¡Talucarón! ¡Talucarón! ¡Sombraón! ¡Précipro de Latina! ¡Y complementa la tercera! ¡El sexy boy de Talucar! ¡Sombre! ¿Cómo ha referido esta contienda? La Elegancia de Mister Co. Como capitanes, suena de dragón y último latino. ¡Latino! Apoyos para el que viste de todo, de rojo. Y así el 4 al brazo, de esta manera, castigando. Del otro lado, sombra de dragón. Y labura. Así de esta manera, con el candado de brazo. Se lo está llevando a la lona. El castigo así, apretando. De esta manera el brazo. Luego se lo llevó el 1. Solamente 1 el conteo por parte. 2, solamente 2 ahí. En eso se queda el conteo por parte de Mr. Kong. El grito está bien de Nocleón, Nocleón. Se lo lleva de esta manera Nocleón. Ahí, jalándolo de la cabellera. Ahí para tratar de quitar el castigo. Se lo lleva con la derribada. El 4 al brazo por parte de Nocleón. Luego ahí lo amarra de una manera extraña. Ahí castigando el brazo. Pero así de esta manera, se lo lleva el último latino. Luego el látigo, así de esta manera. El derribo. Y último latino, así de esta manera. Aplicando otro castigo más. El derribo, el enganche. Así, hacia Nocleón. Se lo está llevando. Dice que no. Se lo quita así de esta manera. Allá va, rebote en cuerdas por parte del último latino. La velocidad, así de esta manera. Se lo está llevando. Pero le revierte dos. Solamente dos. El conté por parte de Mr. Kong. El castigo por parte de Nocleón. Apretando y lastimando las extremidades por parte de Nocleón a último latino. Se lo lleva el enganche. Así de esta manera. El doble lazo. La famosa manito de puerco ahí. Y con esta cerrajera. Se lo está llevando. Dice que no. Dice que no. Se quita el castigo de esta manera. Como así. El enganche. Se lo lleva con este medio cangrejo. Se lo está llevando con el medio cangrejo. Dice que no. Rápidamente revierte el castigo. El candado al cuello. Ahí con esta. Con este doble tirante. Y el castigo. A la espalda. Recordemos. El capitán es el último latino. Se lo está llevando. El enganche. El de arriba. Le está jalando ahí el cuero cabelludo. Y rápidamente Mr. Kong. Impartiendo la ley. Diciéndole que no lo jale. Obviamente de la cabellera. El látigo por parte. Del último latino. Y así está terminando. Este primer relevo. Por parte. Del último latino. Y no crean. Ahora el que va a tomar el relevo. Es el delfín dorado. En contra de sombra de dragón. El grito de sombra. Sombra. El grito de delfín. Delfín. Así. Obviamente sombra de dragón. Ahí. Demostrando sus dotes. De profesor. Se saludan caballerosamente. Para iniciar estas acciones. Son los que toman ahora el relevo. En esta contienda. La toma de referee. Así como dictan los cánones. Y como se iniciaba. Al inicio. De cada contienda. Y sombra de dragón. Ahí. Mostrando los dotes. Ahí otra vez. Me intentaba. Pero ahí llega con el candado. A la cintura. Se lo va. A revertir de esta manera. El delfín dorado. Se lo está llevando. El castigo. Hacia la pierna. Hacia la rodilla. Por parte. De sombra. De delfín dorado. El castigo. Y aprieta cada vez más. El castigo. Sombra de dragón. Se lo lleva. Y el castigo. Trata de buscar. La cuerda. Ahí para. Quitarse el castigo. Pero rápidamente. Ahí. Sombra de dragón. Ahí. Lo levanta. Él le engancha. Hacia uno de los costados. Por parte. De sombra de dragón. Le aplica la misma dosis. Se ponen en guardia. Ahí. Este. Relevo. Por parte de estos dos luchadores. Una lucha llena de técnica. La que estamos viendo esta noche. Por estos títulos. De tríos de Toluca. Y pues. Tenemos. Con que se pueda demostrar. La técnica. Con que se pueda demostrar. La clase. Esta sombra de dragón. Esta núcleo. Esta el último latino. Y esta. El delfín dorado. Los que pueden imprimir. Un poco más de velocidad. Un poco más. De la espectacular. De lo que vemos. Actualmente. En la lucha libre. Es Dabura. Y es super ferra. Este super. Perdón. Ahí tenemos. Este. Que es sombra de dragón. Castigando al delfín dorado. No se alcanza a zafar. El delfín. Viene de nuevo. Sombra de dragón. Ahora lo tiene. Con toque de espaldas. 3, 2, 1, 2. No solamente. Lo que están contando. Mister Kong. Si rinde. En estos momentos. El delfín dorado. A sombra de dragón. Estaríamos. Diciendo. Que la primera caída. Es para el bando de los técnicos. El castigo. Por parte de sombra de dragón. Con ese codazo. Castigando el hombro. Latino. Ahí. Diciéndole. A Mister Kong. Que ponga un poquito más de atención. En las acciones. De el rudo. Lo está soltando. Ya. Ahora si. La planchita en corto. Frente a sus compañeros. Uno, dos. Solamente dos. Lo que cuenta. Mister Kong. Pero está llevando. Bien. Dice por ahí. Nocleón. Que. Está contando. Muy lento. El referí. Pero no. Está llevando. Por buen camino. Por buena. Por buena. Carretera. Esta. Lucha. El castigo. De nuevo. Ese lazo. Ahora por parte. Del delfín dorado. Se lo va a llevar. Con. No. Se lo intentaba llevar. Con un amarre. Para intentar. El toque de espaldas. Pero no. Y de nuevo. Aquí. A este. Que es sombra de dragón. Que se posiciona. Que van a buscar. La toma de referí. El castigo. No. Bien. El lazo. Ahora revirtiendo un poco. Sombra de dragón. Y los aplausos. Del respetable. Que se ha dado cita. Este viernes. Es en el. Halcón galáctico. Ahí viene de nuevo. El castigo. Por parte del delfín dorado. Dejando. A sombra de dragón. Sobre el encorgado. El encordado. Perdón. Viene a buscar de nuevo. El delfín. Viviendo. A sombra de dragón. Soltaba. No. Bien. Ahí de nuevo. Lo de este. Sombra de dragón. El sayegüita. También castigando. Ahora del delfín. Dos. Dos. Solamente. Lo que cuenta Mr. Kong. Si. Lo rinde. Uno. Dos. Dos. No había espaldas. No sé por qué contó Mr. Kong. Dos. Solamente. Contaba Mr. Kong. Está. Siendo una lucha. Totalmente técnica. Totalmente. Llena. De esta clase. Y ahora viene Super. En contra. De. Dabora. Los dos traen porra. Tanto Dabora. Como Super. Este es nuestro tercer relevo de la contienda. El rebote en cuerdas por parte de Super. A medir fuerzas. Pero también. Este Dabora tiene lo suyo. En cuanto a físico. Se lo va a llevar Super. De esta manera. No derriba. No permite que lo derribe Super. Y ahí lo va. O lo intentaba sacar del encordado. Viene. La salida de bandera para Super. Y ahora la barredora. Derribando a Dabora. El tope de frente que esquiva bien Dabora. Va a buscar mayor tonelaje. Mayor estatura por parte de Super. El lazo del cuello. Por parte de Dabora. Que es lo que va a hacer. No lo lleva. Al juego de cuerda. Es alguien encordado al esquinero. Viene Super. Ahí con esta probacia se lo va a llevar. Con esas tijeras. Bien aplicadas por parte de Dabora. El relevo es. No. Más bien saluda a sus compañeros. No hay relevo. Pero que contienda. Tan interesante. Estamos viendo el castigo. Ahora vienen los rudos. Dejó de ser técnica la lucha. Recordemos que es titular. Es por ese campeonato. Que ostentan estos tres técnicos. Que es lo que va a hacer. Viene el mortal por parte de Super. Llevándose. A la tercia ruda. Derretadores. Y el último latino. Con ese derribe. Del otro lado. Super amarrando a Dabora. Se están rindiendo. Los tres rudos. Los retadores. Están fuera. Y los ganadores de la primera. Son los campeones. Vaya manera. De llevarse. Esta primera caída. Y por ahora. Seguir reteniendo. Los campeonatos. Eso. El bando de los técnicos. El que se lo ha llevado. Esta primera caída. Ahí Super. Delfín dorado. Y el último latino. Con doble. Medio cangrejo. Y ahí. Esa enredadera. Hacia los brazos. De Super. A Dabora. Se han llevado. Esta primera caída. Llena de mucha técnica. Así como debe de ser. Una lucha por el campeonato. Ahí. Dando el primer paso. Para su defensa. Titular. Estos campeones. En tercia de Toluca. Ahí. Replanteando la estrategia. También los rudos. Un poquito de problemas. Con la máscara. También del fin dorado. Cuidado. Porque. Pues también. Eso puede traer problemas. Para. Estos hombres. Vámonos a la segunda. Segunda caída. Colocamos nuestra segunda. Segunda caída. Vámonos. Vámonos a nuestra segunda. Segunda caída. Ahí. Último latino. El que pide el apoyo. El grito de latino a latino. Ahí está Dabora. El grito de mediómetro. Mediómetro. Así. Ahí está el último latino. La velocidad del último latino. El rebote en cuerdas. Están de la misma altura. Así de esta manera. El gancho se lo lleva a uno de los costados. La velocidad por parte del último latino. Y ya Dabora. Ahí va Sombra de Dragón. El doble castigo por parte de Sombra de Dragón y Nucleón. Ahí vienen estos. No, ya repartieron golpes por todo. Ahí ya también repartió el último latino. Ingresa su compañero. Lo va a saludar. No, no le dio. Ahí saluda Super. Revive Dabora. Y se basean las bases como en el béisbol. Castigando. Ahora todos y cada uno de los gladiadores rudos haciendo sufrir a los campeones. Ahí vemos a Sombra de Dragón. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a castigar la pierna de Super. Del otro lado el último latino. Siendo castigado ahí en el esquinero. Le repite la dosis ahora Nucleón. Y están fuera los técnicos. Están cansados. Están dominando. Buscan llevarse la segunda. ¿Y por qué no? Pensar en una rápida tercera caída. Para obtener esos cetros en tríos de Toluca. Para estos gladiadores rudos. El castigo por parte. Tanto de Dabora como de Sombra de Dragón. Y Nucleón también ahí con toda la experiencia del mundo. ¿Qué tiene? El castigo ahora para el Delfín Dorado. Que está sufriendo. ¿Qué es lo que van a hacer? Viene Nucleón. El rebote en cuerdas. Y la patada doble. Para Delfín Dorado. Va a subir el último latino primero. Ahí se queja. Pide que haga para atrás a sus rivales. Este que es último latino. Pero rápidamente los tres rudos. Al ataque como perros de caza. Lo llevan al rebote en cuerdas. Al último latino. De nuevo repiten la dosis. La barrida por parte de este. Que es Sombra de Dragón. Y la patada. De Nucleón. Y ahí está. Señoras y señores. Están dominando. Y están dejando en malas condiciones a los campeones. Mordiendo la frente ahora Nucleón. Ese golpe. Por parte del hombre de experiencia. Ahora el castigo para Super. Por parte de este que es Sombra de Dragón. Lo van a llevar al rebote en cuerdas. El rebote se lo lleva con esta quebradora. De parte de Sombra de Dragón. Y lo va a rendir. Lo va a rendir a Guillotina. Dejándolo en muy malas condiciones. La gente que grita que sí se puede. Pero están dominando los rudos. Así es. Tomando la iniciativa y tomando el control de esta contienda. De esta segunda caída. Son los rudos. El que ingresa ahora es el desfín dorado. Pero ante los tres rudos no se va a poder hacer nada. Y que atacas Dabura por la espalda. Adelfín dorado. Los campeones no. Han podido hacer nada en esta segunda caída. Y ya Nucleón toma altura. Y así el castigo. Por parte de Nucleón. Ahí. Dabura atacando. Ahí ingresa el último latino. Ahí obviamente pidiendo perdón. Pidiendo Clemencia. Dice que no le pega la cruz. Así rápidamente. Ahí. Sombra de Dragón y Dabura. Como verdaderos perros de casa. Quitando al último latino. Ahí la patada. Hacia las piernas. Por parte de Sombra de Dragón. La patada ahí. En la parte intermedia de la pierna. El grito de Súper, Súper. El doble castigo a los brazos. La doble patada ahí por parte de Sombra de Dragón. Dabura. Ahora el que está arriba de Sombra de Dragón. Es Súper. Pero así de esta manera. Rápido. Los rudos atacando. Al tres por uno. Allá va el castigo. La doble patada por parte. De Nucleón. Patea. La cuerda intermedia. Sombra de Dragón. Para. Que no ingrese. Y pueda hacer algo ahí. Del fin dorado. El rebote en cuerdas. O del lado a otro. El golpe por parte de. Sombra. El golpe por parte de 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 Sombra. Gracias. 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 media japonesa el rebote en cuerdas el tope así de esta manera por parte de Dabura se lo está llevando vamos a ver rebote en cuerdas de un lado a otro así Delfín Dorado con las tijeras lleva hacia afuera del cuadrilátero a Dabura el que ingresa ahora es Nucleón rebote en cuerdas por parte de Nucleón para Delfín el enganche el derriba así de esta manera se lo estoy llevando un enganche más por parte de Nucleón uno más y hacia afuera del cuadrilátero está el Delfín Dorado la patada por parte del último latino rebote en cuerdas de lado a lado la velocidad por parte del último latino esta velocidad que lo hagan así de esta manera se lo lleva con esta muy buena llave y ahora la jarocha se lo voy a hacer con este golpe de antebrazo ya se encuentran los capitanes la patada por parte de Sombra de Dragón el que ingresa ahora es Super ah, hemos tenido por ahora muy buena dinámica entre los luchadores nos han dejado un gran sabor de boca por el momento en esta contienda intentaba la patada volada este que Sombra de Dragón el castigo por parte de es Super la doble patada castigando ahí Sombra de Dragón el rebote en cuerdas por parte de el robo el choque de trenes en medio del encordado pero que agilidad que clase nos están regalando estos seis gladiadores el rebote en cuerdas por parte de Sombra de Dragón despacha rápidamente a Super ahí lo deja sobre el encordado van las cuerdas también sabe utilizar este recurso Sombra de Dragón y ya despachó a Super lo tiene lo toma de la cintura se lo va a llevar con este suple con Puente Olímpico uno solamente le contó el referee mister pero que bonito suplex que bonito Puente Olímpico nos regalaba este que Sombra de Dragón el castigo ahora por parte del Delfín Dorado dice que no lo va a soltar el castigo de Dabura con ese requetazo hacia Delfín Dorado esa manita de puerto ahora lo va a tomar con ese tirabuzón lo tiene dice que no se rinde dice que no se rinde viene este que es su último latino que es lo que va a hacer va a romper contacto la patada a la espalda de Dabura castigando de esta manera el último latino lo va a tomar lo lleva a las alturas lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene lo tiene que es lo que va a hacer no se lo va a llevar con una gory va a cerrar la gory no no la cerró está pidiendo apoyo está pidiendo ayuda a este Dabura la patada por parte de Noclon se lo lleva con ese paquete ese enganche no tiene toque espaldas 12 no solamente rompe super con esa nalgada para no creón y super rompiendo el castigo rompiendo todo lo que podía haber sido el castigo para el último latino super mostrando músculo mostrando la galleta ahí viene rebote en cuerdas por parte de Noclon pero se estrella con una pared repite o intenta repetir la dosis se lo llevan con esa cargada y la quebradora por parte de Super la gente que pide otra viene de nuevo y ahí está lo tiene con esa quebradora a preguntarle si se rinde ya se rindió se rindió Noclon es el primer eliminado recordemos que el capitán es sombra de dragón y ahora viene Dabura en contra de Super el rebote en cuerdas el tackle uno dos lo partiendo tres señoras y señores está fuera Super ingresa Delfín Dorado para medirse a Dabura lo tiene con ese enganche el Delfín le repite la dosis lo tiene lo va a amarrar le amarró el brazo se está rindiendo Dabura está fuera Dabura y viene sombra de dragón y queda Delfín Dorado y último la tiene en contra de sombra de dragón vamos a ver si sombra de dragón puede revertir esto y tratar de llegar ahora sí para ser campeones me lleva el robot en cuerdas de un lado a otro va así de esta manera se lo está llevando luego así se lo va a llevar con ese castigo así se está se está rindiendo se está rindiendo Delfín Dorado y que creen que esto se va a definir entre los capitanes sombra de dragón y el último latino habrán nuevos campeones se retendrán esta tercia vamos a ver en qué termina el grito de latino 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 grita la gente latino latino grita el público también el apoyo es para sombra de dragón así de esta manera con las tijeras se lo está llevando ahí sombra de dragón rebote en cuerdas la velocidad del último latino puede ser la clave para que los campeones sigan reteniendo al campeonato ahí la patada a la boca del estado o por parte de sombra de dragón el último latino allá va el rebote en cuerdas va de lado a lado de un lado a otro así se la lleva cuidado uy se lo está llevando uno dos y solamente dos uno dos uno dos solamente dos otra vez uno dos solamente dos por parte de Mr. Kong vaya final que estamos teniendo aquí el golpe por parte del último latino la velocidad es lo que le puede llevar a retener los campeonatos así de esta manera sombra con este puente olímpico uno dos solamente dos rápidamente el último latino es el que rompe el contacto latino latino va de esquina esquina allá va sombra de dragón que lo castiga así de esta manera lo va a llevar hacia el tercer tensor allá va sombra con el raquetazo otro más van a buscar altura van a buscar altura allá va sombra de dragón vamos a ver que van a intentar allá va sombra de dragón que va a ser sombra de dragón así de esta manera se lo está llevando con esa franquesta hay el corteo el corteo en dos solamente dos el corteo por parte de mister kong y se zafa rápidamente el último latino el grito de si se puede si se puede los campeones estuvieron a punto a punto a los campeonatos a punto de cambiar de manos allá va el golpe por parte del último latino no subes el tercer tensor allá lo tiene el último latino allá va con esta super rana allá está allá puede estar el contra el contra el contra en tres siguen siendo campeones último latino super el minorado no tuvieron fácil el reto de los campeonatos vieron vieron batallas dos rudos no se dieron terreno ninguna ninguna de las dos tercias nos han regalado una gran gran contienda no ha habido no ha habido favorito durante la contienda y pues ahí está el resultado el último latino el delfín dorado y super que siguen siendo campeones mira reconocemos son unos campeones chingones pero creo que la lucha estuvo bonita y creo que merecemos una revancha si la gente no se aporta si la gente no se aporta si la gente no se aporta mira mira a nombre de mis compañeros nucleón sombra del dragón nabura mis respetos para ustedes son las leyendas vivientes ajá mis respetos para todos ustedes un honor haberlos enfrentado de esta manera y si quieren revancha porque esto estuvo muy parejo estuvieron a punto de ganarnos ajá entonces si la gente programación está escuchando una revancha adelante estamos y seguimos a sus órdenes pues ahí está la gente pide revancha sombra del dragón pide revancha ahí están siguen siendo campeones continuamos con más aquí en el Vercón Galáctico